Tú, me robaste el alma, tú, me robaste el amor, tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel, porque no pude enamorarme. Además, tú me adueñaste de mi voluntad, en todo este tiempo he guardado un deseo, y quiero saciarme en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que guardo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de bellas, si tú no regresas, me voy a morir. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel, porque no pude enamorarme más. Tú me adueñaste de mi voluntad, en todo este tiempo me he guardado un deseo, y quiero saciarme en ti nada más. Me da mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que guardo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de bellas, si tú no regresas, me voy a morir.